La lucha del antifascismo pasa por hacer de las calles un espacio nuestro. En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, hemos de salir y hacer de las calles un espacio nuestro. ¡Nuestro! ¡Antinazis mandan! ¡Antinazis mandan! ¡Carlos! ¡Hermano! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Carlos! ¡Hermano! ¡Nosotros nos olvidamos! Bueno, para nosotros es especial volver a Madrid. En efecto, hace muchos años que no tocábamos en Madrid ni en ningún tipo de escenario, ni centro social, ni sala comercial de ningún otro tipo. Para nosotros volver a Madrid en un concierto organizado por la coordinadora antifascista y tocar en un centro social es muy especial. Para mí, después de todo el tiempo que he estado sufriendo la represión del Estado español, volver a tocar un espacio liberado en Madrid para la coordinadora antifa, muy emotivo. ¡Suscríbete al canal! 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 El movimiento antifascista en Barcelona, después de haber tenido... Yo creo que el punto álgido del movimiento antifa en Barcelona fue en los cinco años, entre el 97 y el 2001. A partir de ahí, la plataforma antifascista tuvo un trabajo y una presencia muy alta, tanto en las calles como a nivel de difusión de las ideas políticas del antifascismo. La plataforma antifascista había realizado un trabajo muy amplio y que en Barcelona ya no había una realidad que nos obligara a tener una organización constante, tanto de defensa como de protección. Ahora, en los últimos meses, ha empezado gente nueva a reunirse desde el concepto de la plataforma antifascista y están iniciando un poco también trabajo de difusión de todo el tema. Es gente nueva, es gente que no estuvo en la época esa en la que, desde mi punto de vista, fue la que alcanzamos el punto más álgido, pero es gente que tiene mucha ilusión, muchas ganas de continuar trabajando. Entonces, a mí cuando me preguntan por los movimientos sociales en Barna o la diferencia que veo de cómo estaban cuando yo estaba en la calle y cómo los he encontrado seis años después, yo creo que los movimientos sociales actualmente en Barcelona tienen más terreno abarcado. Se ha conseguido ampliar mucho más el terreno, pero no están tan coordinados entre ellos como se estaba antes. Entonces, creo que se es más, numéricamente hablando, pero se tiene un poco menos de fuerza. Yo creo que todos nos preocupamos un poco de nuestra parcela y no tenemos una visión global de lo que está pasando, por ejemplo, a nivel de represión con las nuevas medidas de los Mossos de Escuadra cuando organizamos las manifestaciones o cómo nos está afectando la crisis de la economía también dentro de los movimientos sociales. Yo creo que falta un poco de perspectiva global y que cada uno se preocupa un poquito de su parcela particular. Luego está la izquierda independentista en países catalanes que, desde mi punto de vista, ha crecido tanto numéricamente como en fuerza. La incisión real que tienen en la calle es infinitamente superior a lo que había a finales del siglo XX.